Hola amigos, estoy de regreso, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por CienciaPerú.TV. Decía hace un momento que los científicos peruanos están un poco reservados, reticentes, no quieren pronunciarse sobre la granja. Bueno, así somos, un poco tímidos, temerosos de repente de eventuales represalias, pero hay un valiente acá que ha aceptado la entrevista. Se trata de José Segovia Juárez, que es doctor en Ciencia y la Computación, biólogo de profesión. Bueno, actualmente está un poquito lejos de Lima y de repente desde los Andes, donde enseña, ven las cosas mejor, panorámicas. ¿Qué tal, estimado José Luis? ¿Qué novedades? Gracias, Modesto, por la invitación. Sí, tengo el grado de, primero el bachiller en Ciencias, Convención en Biología y luego el Ph.D. en Ciencias de la Computación. Bueno, estoy como profesor, investigador en la Universidad Tecnológica de los Andes de Abancay. Cuéntame un poco esta universidad, ¿cómo es? Sí, es una universidad privada recientemente formada, está empeñada en promover la investigación, está en crecimiento y estamos colaborando con ellos en tanto en la formación de sus estudiantes, colaborando en enseñanza en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y también desarrollando proyectos de investigación con ellos, que también participan en proyectos con otras universidades, formando redes de colaboración. En relación al tema que mencionaste antes, no tengo ningún temor, no sé por qué había temor en conversar un poco sobre este tema que nos afecta a todos. Bueno, digo temor porque no quieren opinar necesariamente, me mandan a, de repente el que mejor puede hablar es el presidente del Consintec, el presidente del Consintec que ya declaró, pero en fin, el tema es de interés nacional y todos pueden dar opiniones. Entonces, tú tienes una opinión muy particular, un poco más, y me dices, ah, no debe haber ningún tipo de bono, no exagere por los servicios. No, y eso que obviamente los investigadores deben ser incentivados a investigar, pero dentro de marcos establecidos, en marco de proyectos, creo que las instituciones, las universidades y los institutos de investigación deberían tener proyectos concursables en los cuales los investigadores puedan participar, no solamente concursables, sino también proyectos institucionales en los cuales puedan participar los investigadores y de ahí, obviamente, si logran éxitos, conseguir bonificaciones. Son partes de los proyectos. En ese sentido, considero que la evaluación hecha por el Renacid no debería ser considerada para los bonos, nada más estoy diciendo eso, porque no está pensada para eso. Yo te puedo leer la finalidad del Renacid, reglamento de clarificación. Tú has trabajado en el CONCITEC, ¿sabes? Sí, yo he trabajado en el CONCITEC por varios años, más de siete años he sido, he llegado a ser hasta director de políticas y planes del CONCITEC, y conozco la realidad, conozco la realidad tanto de la investigación como en la gestión. El CONCITEC no está capacitado para evaluar los artículos de investigación, no es su función. Entonces, pedirles a ellos que evalúen si un artículo es adecuado o no, no es la función de ellos. Es las instituciones que deben evaluar a sus investigadores, que si están haciendo la investigación o si están publicando de acuerdo a las normas éticas establecidas, ¿no? O sea, cada institución debe evaluar a sus investigadores con sus objetivos. Hay una institución, por ejemplo, donde tú trabajas en Abancay, de repente tiene como objetivo desarrollar la agricultura en la región, por lo tanto, seguramente va a incentivar todo aquello que sea agricultura, de repente la producción de determinado producto, etc. Y definido el objetivo, se premiará a todos aquellos que contribuyan para el cumplimiento, para el alcance de ese objetivo. ¿Es así más o menos? En realidad, cada departamento, cada facultad debe evaluar a sus investigadores. Buscando en el avance de la ciencia y la tecnología, no solamente viendo el aspecto regional, sino la ciencia en su totalidad. En ese sentido, una investigación de física nuclear debe ser evaluada por los especialistas de física nuclear, cuán importante es. Y una investigación de química, obviamente, tiene que ser evaluada por la facultad donde se encuentra este investigador. De acuerdo a ello, ser promovido. Pero de ahí viene, pues, el tema que mucho se habla de la endogambia, que la gente se evalúa a sí misma. Ese es un problema. Si haces un poquito, digamos, condescendiente con los colegas, los apoyas para que hacienda, por lo menos te haces amigos y luego te eligen de carne, etc. Sí, hasta ahora, mira, eso no ha cambiado aún con reglamentos, sin reglamentos no tiene nada que ver. Esos son problemas, es la raíz de los problemas que estamos sufriendo ahora. Es precisamente eso, que en las universidades y en los institutos de investigación no hay una carrera establecida en la cual para ingresar deben ser doctores con publicaciones indizadas. Ese es el para ingresar. Entonces, si todo fuera así, y obviamente también que no haya, que los profesores de una universidad no vuelvan a la universidad a trabajar, sino que vayan a otras universidades, como se hace en Estados Unidos y en Europa. Entonces, se promueve que salgan de la universidad donde se han formado. Entonces, es la universidad donde deben de promoverse la excelencia, debe promoverse que los investigadores, que los profesores tengan un grado de doctoría e investiguen. Pero si las universidades fallan en eso, entonces todo lo que estamos haciendo es una pantomima en realidad, es una pantomima para cumplirlos, un reglamento mal hecho, quizás. Y por eso se crean los programas de doctorado chicha, o los programas de formación, de capacitación, que tratan de suplir a una maestría o un doctorado de tiempo completo. Y realmente no estamos avanzando como país. Tenemos una gran deficiencia en todas las universidades nacionales y privadas, que no están desarrollando adecuadamente la carrera profesional de los profesores. Debe ser, los modelos que se han establecido en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Corea del Sur, esos modelos son los que debemos utilizar. Lo están aplicando en Chile también y con mucho éxito. Pero aquí no estamos haciendo eso, estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos como país. Y tenemos estos problemas. Yo creo que si las universidades contrataran a profesores con los grados de doctor para empezar su carrera, obviamente pagándoles bien, se podría resolver rápidamente los problemas que tenemos. Bueno, pero el grado de doctor ahora se exige para empezar la carrera, pero igual hizo con la ley, hizo la trampa, cuando se dio esta ley que los profesores deben ser doctores, pues surgen universidades que entregan su doctorado de una manera un poco benébola, ¿no? Claro, en realidad, sí, pues, eso es lo que acabo de mencionar. O sea, por donde tú vayas siempre se encuentra la salida. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo crees que somos mejor? Creo que debemos mejorar. El CONCITEC en ese sentido y también las academias de ciencias deben impulsar de mejorar como sociedad y ver los ejemplos, ver los ejemplos que están desarrollándose en Brasil y en Chile, con ejemplos cercanos, de cómo desarrollar universidades de calidad. Pero, a ver, vamos por partes, José. Sí. El CONCITEC no obliga a nadie a utilizar este reglamento. Las universidades privadas tienen plena libertad de hacer lo que tú sugieres. Yo entiendo, por ejemplo, que hay universidades que incentivan a sus investigadores con un adicional de 15.000 soles por artículo, pues, o sea, tiene su propia regla. El CONCITEC simplemente dice, nosotros pensamos que estos son los criterios. El que lo use o no lo use ya depende de cada universidad. Claro, en el Estado hay ese pequeño bono del 50% que no es muy incentivado, que digamos, porque si alguien quiere ganar más de ese bono, se va a una universidad privada y gana mucho más que eso. O sea, que el rol del CONCITEC, francamente, no es muy influyente. Son las universidades, como tú señalas. Cada universidad debe incentivar, según los criterios, según sus objetivos, a sus propios investigadores y lo pueden hacer ahora. No están obligados a seguir la sugerencia del CONCITEC. En realidad, el CONCITEC no debería ser utilizado básicamente como una lista de investigadores, tanto por las universidades ni por el Estado para bonificaciones. No debería ser usado. Ese no es su propósito. Pero la evaluación de las universidades... Pero, ¿cuál es el propósito? Mira, estimado José Luis, me parece que tú exageras. Antes era el caos total. No había ningún tipo de evaluación, nada de nada. La gente ocupaba cargos sin saber qué era investigación, sin tener doctorado. En fin, era un caos. Por lo menos el Renacid ha puesto algo de orden, me parece. No me diga que no tiene sentido. Si tú vuelves... Sí, bueno. Si ya se borra todo eso, volvemos a lo anterior, que era pues vergonzoso. La finalidad del reglamento solamente es que se llega, creo que se está mal utilizando esta información, se está mal utilizando. La evaluación de una universidad no debe darse en el número de publicaciones. Esos rankings que la gente lanza, no se trata del número de publicaciones que un investigador... Pero, estimado José Luis... No, en otros factores. Pero tampoco es invento de la Universidad de Peruana ni del Concientec. Ahí están los famosos rankings de las universidades. Pero no se toma en cuenta... No se toma en cuenta... Ahí está el número de publicaciones. Sí, pero no se toma otros... Se puede utilizar el índice H, por ejemplo. No se trata del número nada más. Se trata de ver cuántos laboratorios tiene, qué influencia tiene la universidad en la sociedad, si tiene parques tecnológicos, si está haciendo patentes, si tiene intervenciones comunitarias. O sea, hay varias medidas que la universidad... Que debe medirse la universidad, la performance de la universidad. Si sus graduados son capaces de pasar los exámenes de profesión. Nos falta implementar exámenes de salida de profesión, por ejemplo. Si implementamos los exámenes de salida por profesión, por ejemplo, para muchas de las carreras como hacen en Brasil, estaríamos con más capacidad de juzgar la performance de una universidad. No solamente el número de papers que algunos puedan obtener. Entonces, estamos sesgando. El hecho es que se está sesgando la medida y algunas universidades privadas están pagando esa cantidad de plata que tú mencionas y, de hecho, tratando de conseguir publicaciones que no tienen ningún sentido, porque no se está midiendo bien la performance de las universidades ni de los profesores. Entonces, los profesores deben medir... La capacidad de los profesores se miden por tres cosas. Primera, es la capacidad de recolectar fondos, internos o externos. Segunda, las publicaciones medidas en su índice H. Y tercero, si es capaz de formar redes, colaborar con comités, ya sean locales o internacionales de su área, formando si es realmente un académico. Y hasta, inclusive, también la evaluación como docente. Se te fue la cámara, José Luis. No, estamos bien. Te has vuelto tímido, José Luis. Ya no se te vea. Ah, espera. Un momentito. Ahora sí. Ok. Bueno, pero tus criterios también son discutibles, José Luis. Ah, disculpa que te digo, porque primero tú me dices formar redes, caray. ¿Qué significaría eso? Pues, tú sabes, los grandes científicos universalmente conocidos como Albert Einstein, era un desconocido, basurviado. Así es. No tenía red, nadie lo quería, nadie lo aceptaba. Sí, lo sé. Mira, estos grandes científicos no tendrían capacidad, ni siquiera tendrían acceso a la Universidad Peruana. Realmente. Entonces, yo sé, yo sé eso. Después, cuando tú hablas del índice H, tú como biólogo sabes muy bien que el señor, ¿cómo se llamó este monje? Creo, ¿cómo era el...? Carlos Monje. No, 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 él no, no. ¿Cómo se llamaba? Era un monje. Ah, monje. El que descubrió la ley de la herencia, un monje. ¿Mendel? Sí, Mendel. Este pata descubrió eso, y todo el mundo se burló de su trabajo. Treinta años después, alguien redescubrió y se le dio los méritos que correspondían. O sea, eso del índice... Yo lo sé, yo lo sé, modesto. ¿El índice hace...? Obviamente, sí, por eso mismo la evaluación la tienen que hacer los especialistas. No puede ser alguien que en el CONCITEC no pueden evaluar a estos investigadores. No pueden. No, pero el CONCITEC, entiendo que el CONCITEC no evalúa ese... O sea, por ejemplo, él calcula los números, calcula si está el número de publicaciones y te categoriza de acuerdo a eso. Eso me refiero. No debería ser esa categorización. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿por qué...? Y todavía muchas disciplinas no miden por el número de publicaciones en ciertas revistas, miden por libros, miden por publicaciones... Ya, pero tú estás de acuerdo que hay que evaluar, pero no la forma como se está haciendo. Por supuesto, no es la forma. Y la que el CONCITEC necesita su registro, está bien, pero las instituciones necesitan evaluar a los profesionales, a los investigadores, de acuerdo a donde estén, al área. Los de arquitectura deben evaluar de una forma, los químicos de otra forma, obviamente. Son especialistas. Yo te aceptaría 100% lo que tú me dices, si no fuera que en las universidades se arman argollas y te califican por tu amiguismo, cosas políticas, etc. Dicho sea de paso, algunas universidades, más puntaje para ascender a principal, más puntaje que el Renacite, no sé cuántos, es haber sido miembro de tal o cual cosa, de haber sido director... Ya lo sé. De haber un poco cargos que se obtienen políticamente. O sea que ahora está mejor que antes, creo. Sí, pues es que antes no teníamos redes ni presión social que ahora existe. Ahora existe mayor transparencia. Y realmente se puede... Acabo de... Tú conoces... Podemos hablar de una universidad nacional en la que tú trabajas, donde hace el año pasado me hace un concurso de nombramiento donde no se exigían publicaciones a los profesores. Fíjate. Por eso te estoy diciendo. Entonces... Pero por eso te digo, si tú dejas que cada institución evalúe a su gente... Eso, ahí debería intervenir. Dios mío, ahí debería intervenir. Dios mío, ahí debería intervenir. Me dice que yo me cruzo los dedos porque la mayoría de las veces, no siempre, se hace por cuestiones políticas. Justamente, mira, hubo recientemente en la UNI un científico, tú debes de repente conocer, Sally Rosas, que postuló para ser principal doctor con muchas publicaciones y muy buenas. No ganó y él dijo que el ganador simplemente era porque había tenido tales o cuales cargos y él quería ser investigador, no quería tener burocracias. Y él simplemente tomó sus maletas y se ha ido a Francia con su familia, sus hijos. Y ahí está bien porque ahí se evalúa la producción científica, no las cosas tangenciales. O sea que por eso te estoy diciendo... Modesto. Cuando tú dejas a una institución que haga las cosas, a veces no es siempre bueno. No se evalúa bien ni siquiera las instituciones. Por eso se debe evaluar mejor a las instituciones mismas. No quieren ir a aceptar los exámenes de salida. Ah, eso sí. Y no más el Estado. El Estado debería implementar los exámenes de salida. Y ahí se mide la capacidad. Claro, en eso sí estamos de acuerdo. Debe haber una institución nacional que evalúe y dé la licencia, digamos, para ejercer una profesión. Creo que en Estados Unidos existe eso, ¿no? Para varias disciplinas. En Brasil, para varias disciplinas. O sea, cualquier cosa que tú quieras ejercer, tienes que dar un examen. Pero si tú haces en el Perú eso, nuevamente estamos en tema. Por ejemplo, para ejercer como ingeniero, lo que tienes que hacer es pagar tu cuota en el colegio. El ingeniero ya tiene el derecho. Si quieres ejercer como físico, yo pago mi cuota de colegio de físico, ya. O sea, no hay ningún tipo de evaluación. La cuestión es cuestión de, si tú quieres, en fin, por eso, creo que eres demasiado idealista como yo eres. No, yo no soy idealista. Tenemos que hacer la lucha. No podemos quedar así en el país, no ser país mediocre. No seamos un país mediocre. Las instituciones tienen que revisar sus procedimientos. No permitir que se presenten, entre comillas, investigaciones, con autorías falsas o truchas. O sea, no se deben admitir. Si alguien presenta así a un documento, a un departamento, a una facultad, los especialistas van a mirar y van a decir, este tiene cero y listo, se acabó ahí nomás. No hacer más escándalos. O sea, realmente, pues, la presión de la comunidad científica debe ir en cada institución. No podemos dejar hacerlo. Mira, yo he trabajado por mucho tiempo en el IPEN, como tú sabes. Entonces, en los años 90, nosotros pertenecemos como país al Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares y es el Organismo Internacional de Energía Atómica que da recursos para los proyectos y se gana proyectos allí importantes. Pero llegó una especie de, una avalancha de criterios, ¿no? De criterios de este organismo para otorgar proyectos en que finalmente para nada contaban las publicaciones o las patentes. Para nada. Era impacto, número de beneficiarios del proyecto, o sea, prácticamente el corto plazo. Si tú, por ejemplo, hacías un proyecto para cubrir a los niños quemados con piel de chancho y radiabas, ahí estaba muy bien. No le importaba para nada que publiquen. Es realmente... Entonces, el IPEN bajó de producción científica. Todo el mundo se dedicó a hacer proyectos, como tú dices, a ganar plata de proyectos, pero no algo relevante internacionalmente, sino local. Para resolver problemas locales de agricultura. Les han engañado, Modesto. Les han engañado. Yo te estoy contando lo que he visto. Obviamente, obviamente. Yo creo que es necesario. Es parte de la transferencia tecnológica. Está bien. Se debe hacer transferencia tecnológica con especialistas en transferencia tecnológica, pero también la investigación básica y la investigación de punta se tiene que desarrollar por otro lado. No se puede abandonar una de las... Son las dos cosas que deben ir. El actual presidente del IPEN está en ese esfuerzo, ¿no? Que haya también investigación básica, pero se choca con el peso del organismo, donde te hacen formato. Número de beneficiarios. Impacto, pero así práctico, ¿no? Pero debe hacer otro formato para investigación básica. Pues él puede decidir, o sea, no puede quejarse. No te dan recursos para investigación básica, desafortunadamente. Bueno, eso es. Después, también el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ah, eso es interesante para tu información, José Luis. Daba plata para hacer doctorados. En los años 80 se fueron a Estados Unidos cinco muchachos a las mejores universidades. Se doctoraron y se quedaron. Solamente uno regresó. O sea que el Organismo dijo, de ahora en adelante ya no hay becas para doctorados. Es que en las instituciones y las universidades no hay plazas para los que retornen. De hecho, hay becas presidente de la República, de veces estudiando, y ahora aquí la gente joven no puede ingresar ni siquiera ahora mismo. Entonces, tenemos deficiencias ahí también. Ahora se están doctorando. De hecho, qué sé yo, hay muchos programas financiados por el mismo CONCITEC, ya sea localmente o internacionalmente. ¿Y dónde están regresando los recién graduados de doctor? No regresan. No regresan. Así es. La Cayetana Heredia también ha doctorado varios con Francia. No sé cómo estarán en la situación. Pero efectivamente, dado que no hay plazas para investigadores, plazas estables, se van, pues, obviamente, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú eres doctor en ciencia de la computación, pero entiendo que te ponen trabas porque no tienes el antegrado de ciencia de la computación. Así es. Un poco que te ponen una barrera increíble. Sí. Ellos, mira, yo tengo ahorita, esto es una anécdota, tengo más cursos en informática, en computación, en estudios, en todos los estudios, que de biología realmente. Tengo más créditos aprobados en Estados Unidos, pero no, ellos, algunos se cierran, ¿no? Para, 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 para. No, es que tampoco, tampoco es que. Te digo nomás. Ya lo sé que no es. Tampoco se cierran, pues, José Luis. Pero no es, están así los reglamentos. Normas, normas de leyes, hay leyes que dicen para hacer tal cosa tiene que ser doctor, ahora dicen que tiene que ser presencial, o no, así de cosas. A veces lo hacen pensando bien para evitarse problemas, este, legales, ¿no? Porque cuando tú nombras a uno que es capaz, pero que no cumple el cursito tal o cual, por ejemplo, para tener un cargo público, actualmente se requiere que por lo menos haya seguido un curso en los últimos, en el último año de 100 horas sobre determinado tema de gestión. Caray, este, tú tienes un tipo con alta experiencia en gestión, pero que no ha seguido ese cursito que lo da a servir. Es que esos cursos ya están predeterminados. De hecho, debería prohibirse hacer ese tipo de, 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 como, de concursos. Así como, con tanto detalle. Y, por ejemplo, para ser presidente del CONCITEC, tú tienes que tener un cargo, haber tenido un cargo del mismo nivel, caramba, digo, o sea, que aquí no hay promoción, porque en principio debería elegirse a la persona que han tenido cargos en el grado inmediatamente inferior, para que haya un acceso. Porque si tú ya tienes poco solo que tienen ese mismo nivel, pues, este, por ejemplo, creo que tú has postulado a presidente del CONCITEC. Sí, sí, he postulado. ¿Y cómo que te ocurrió postular si tú no has sido presidente de ningún instituto, pero estimado José Luis? A ver, cuéntame. ¿Y eso qué? Este, yo creo que sí soy capaz, más capaz que los presidentes que fueron, que son ahora y los anteriores. De, eres capaz, este, de, bueno, no puedo tú y yo opinar esa cosa, pero el hecho está que no cumplía con esa normita de haber sido presidente de un instituto similar al CONCITEC, por lo menos del IPEN o del IGP. Esas normas también deberían cambiarse, por eso yo digo, no se debe, esa norma está mal, porque debió ser que podían postular que por lo menos estén en el nivel inmediatamente inferior, porque se está ascendiendo, no se está compitiendo entre gente, pues, o sea, para ser general no tienes que ser general. Ya eres general, pues, tienen que ir para más arriba. Pero, en fin, son normas que a mi criterio han sido hechas para que se queden siempre los mismos y nadie otro ocupe los puestos nuevos. Ese es, me parece evidente, ¿no crees tú? Sí, tenemos que mejorar. No, 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 no nos contentemos con ser un país mediocre, molesto. Tenemos que avanzar, tenemos que, tenemos las capacidades como país para desarrollarnos. Este, las nuevas generaciones tienen que entender que debemos superarnos cada vez más, mejorar este, la producción científica, mejorar la gestión de las universidades que son muy eficientes en muchos casos. Ahora, ¿cuál es tu, digamos, tu reflexión sobre el hecho de que parece que el CONCITEC, se han olvidado del CONCITEC, no hay concurso, no hay nada? Dice, bueno, el CONCITEC, dejámoslo ahí, que quede así como está para siempre. ¿No le importa el Estado del CONCITEC? Yo creo que debió haber una renovación desde hace muchos años en el CONCITEC, en la gestión. Y el presidente del CONCITEC debe ser... No, no, ya sé, pero te digo, parece que al gobierno no le importa mucho la ciencia. Porque normalmente cuando a un gobierno le importa algo, entonces hace cambios, hace... Cambia cada dos meses. Mientras más importante hay más cambios, ¿no? Sí, como el Ministerio de Salud. El Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Este, son ministerios calientes. Bueno, José Luis, este, finalmente quería preguntarte. Tengo la impresión que no te dan plaza por aquí, por Lima, porque irte lejos tampoco es muy agradable, ¿no? No, 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 sí, estoy bien, esto es, son, que es, yo he nacido y crecí en Abancay, así que estoy feliz de contribuir con mi tierra. Pero no sé, este, no ese es el tema, ¿no? El tema no soy yo, sino, digamos, cómo mejorar la situación del país. El país solamente, ya lo hemos dicho en este canal un montón de veces, desafortunadamente, estimados amigos, lo repito, el país está de bajada, de picada, hacia el caos, y no se ve cuando va a empezar a un poquito despegar. Por una sencilla razón, porque la educación está abandonada, ningunada, desde hace 40 años. El número de alumnos, de profesores de las universidades estatales es el mismo, en 40 años no ha cambiado prácticamente. Está abandonada. Cuando un gobierno empiece a darle importancia a la educación, la ciencia y la tecnología, los resultados se van a ver en 20 años o 15 años más tarde. O sea, no lo va a ver el que empieza, porque tiene que empezar de chiquito la educación de primaria, toma 15, 20 años como Corea. Pero mientras que no ocurra eso, el futuro, como dicen, sin ciencia no hay futuro. José Luis tiene, conoce lo que sucede en otros países. Él ha estudiado el tema, Corea del Sur, por ejemplo, le ha tomado un montón de años de esfuerzo. Singapur, todos los países que ahora están bien, en algún momento tuvieron que sacrificar el corto plazo para planificar. Es como una familia, ¿no? Si tú quieres que tus hijos tengan una vida mejor que la tuya, tienes que sacrificar tus lujos, tus fiestas, tu cerveza, tu chicha, lo que fuera, y darle los recursos pocos que tienes a tus hijos para que ellos despeguen. ¿O me equivoco, José Luis? Así es, tenemos que reorganizar, mejor tenemos que priorizar lo que tenemos también. Estamos malgastando los fondos. Por ejemplo, las becas que se dan a los escolares deberían dirigirse con mayor fuerza a las instituciones públicas y mejorar la calidad de las instituciones públicas. Ha habido muchos fondos que han ido de becas de estudiantes a universidades con fines de lucro, y eso no debió haber pasado. Por ejemplo, hay muchos fondos ahí que han debido dirigirse mejor. Ese es un ejemplo de malas gestiones. Bueno, ahí también hay otro tema, pues, porque los que manejan el poder son aquellos que finalmente deciden para ser más poderosos, aparentemente. Actualmente, los congresistas se dice que están aprobando una serie de cosas que favorecen precisamente a las instituciones donde ellas provienen. Eso se dice. Pero, en fin, pensemos en el Perú. Es lo más difícil que hay pensar en un país y deshacerse de los intereses propios. Es una cosa que requiere, pues, un gran esfuerzo de patriotismo, hasta de heroísmo, que es preocupante. Bueno, estimado José Luis, terminando esta entrevista, me gustaría que me des tu opinión sobre algo terrible que está sucediendo allá en Palestina. Hay imágenes que están pasando, cómo matan niños permanentemente, aparentemente están ellos prisioneros, no pueden salir. Les parece que es como si estuvieran encarcelados y encima les caen bombas. No comprendo muy bien, porque por lo menos se debe autorizar que se vayan, que se escapen. ¿No crees tú? ¿Cuál es tu opinión como científico? Los científicos creo que también tenemos que opinar sobre estas cosas, ¿o no? Sí, maestro, debemos opinar de manera informada, realmente, y sin más, ¿cómo se llama? Quizás en algunas veces el corazón gane, pero lo que ocurre en esta situación, que yo he visitado en alguna ocasión hace muchos años, ha habido, o existe una, un, sentimientos encontrados muy fuertes entre dos poblaciones, con dos creencias históricamente diferentes. Creo que existen personas o instituciones más calificadas que están evaluando en detalle, y con más, con más cercanía a este asunto, como las Naciones Unidas. Ellos ya han hecho su pronunciamiento respecto, muestro. O sea, tú respetas la opinión de las Naciones Unidas, y sientes que no tiene, no tiene la información suficiente, ¿no? Las imágenes que nos presentan en la televisión, que son matroces, tú piensas que no es la información completa. Bueno, eso es... En realidad, no sabemos lo que está pasando en el terreno, y tenemos que tener conciencia también de que existe guerra de informativa, este... Y realmente se esconde muchas veces en estos momentos toda la información. Pero yo creo que en estos momentos lo que están proponiendo las Naciones Unidas me parece adecuado. Así es, he propuesto que es un cese inmediato del fuego, pero aparentemente no le hacen caso a las Naciones Unidas. Me parece que también está pintada. Así que no solamente hay instituciones pintadas, sino también hay nacionales y también internacionales, ¿no? Dicho seis pasos, el Concienteca actual se opone a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el anterior también se opone a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y a cuál es tu opinión al respecto? Yo estoy de acuerdo que se debe creer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque va... Pero con una condición muy importante, que es la integración de los institutos de investigación y desarrollo, que están desperdigados en los diferentes ministerios. Es necesario... Los ministerios no les interesan estos institutos de investigación, no hacen investigación. Creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe integrar los institutos de investigación. Debe tener una planta de investigadores para desarrollar la investigación como lo están haciendo, o ahora mismo, sí. Pero debe hacerse eso, ¿no? Creo que es una gran falencia que tiene el país. Es necesario tener un ministerio que no... Yo considero que no va a generar mayores gastos, porque ahorita se están malgastando, más bien los recursos con mucha burocracia en cada una de las instituciones. Se deben integrar los sistemas, se deben integrar los sistemas de contrataciones, y ahí puede haber más ahorro. Hay que recordar, Moesto, que los sistemas que tenemos ahora se han pensado y formado hace 40, 50, 60 años atrás, donde no había... Cuando no había internet, no había redes de comunicación, no había redes, no había informática, no había sistemas integradores. Ahora tenemos todo eso. Ahora se puede hacer con un solo sistema muchas cosas. No tenemos por qué estar fraccionando instituciones. Y además, la investigación es interdisciplinaria. No existe un instituto para biólogos, un instituto para químicos, que no es así. La investigación trabaja en muchas disciplinas, los matemáticos, físicos, químicos, todos en colaboración. Y eso se debe fomentar. Yo creo que se deben integrar los institutos de investigación y se debe formar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis, y no lo digo por experiencia nacional, sino que internacionalmente eso se ha dado. Tengo la experiencia de haber trabajado en Francia en la Comisión de Energía Atómica, así se llama, Comisión de Energía Atómica, donde se hizo la bomba francesa. Pero esa comisión ahora le han puesto algo adicional, Comisión de Energía Atómica, y Energías Alternativas, y ahí se hace biología, se hace todas las disciplinas en conjunto, ya no es solamente física nuclear. Todas las disciplinas de todo que uno puede imaginar están allí en un ambiente que es un par de manzanas o cuatro manzanas, digamos, peruanas, un instituto donde hay como 4.000 investigadores con investigaciones interdisciplinarias, como dice José Luis, exfuncionario del CONSISTEC, pero también en Alemania, trabajé en el Instituto de Investigación Nuclear, en Yulich, así se llamaba, Instituto de Investigación Nuclear. Ahora han borrado la parte nuclear y se llama Instituto de Investigación, y están todas las disciplinas que hace mención José Luis, medio ambiente, biología, materiales, etc. Esa es la modernidad, pero nuestro país todavía vive, como lo dice José Luis, medio siglo o más, tal vez, atrasado en organización científica y tecnológica. De modo que las autoridades que hemos tenido, aquellos que han diseñado lo que le llaman el ecosistema científico y tecnológico, no han tenido la visión suficiente ni la fuerza para lograr esta integración. Eso es lo que... Sí, sí. Sí, quería suplementar esa idea. Se está esperando que venga un consultor externo, que les diga lo que tienen que hacer, si no, no hacen. Eso en algunas oficinas de algunos ministerios tienen esa idea, ¿no? Entonces, si no viene alguien con una consultora de, qué sé yo, de algún banco... Pagado por el Banco Mundial. Sí, no van a hacer nada. Así es. Realmente, no se dan cuenta que los países tienen competidores. Nosotros competimos con Argentina, con Brasil, con Colombia, con México. Somos competidores de hace... Se han sido de siglos, en realidad. Tenemos que pensar nosotros mismos y avanzar, teniendo... Cubrir nuestros objetivos nacionales y necesidades de investigación. Muy bien, estimado José Luis. José Luis ha sido candidato a la presidencia del CONSITEC. Ya saben cómo piensen. Así vamos a tratar también de entrevistar a otros postulantes para ver si tienen... qué visión tienen sobre la investigación en el Perú. Y ustedes tendrán su opinión respecto a ello. Muchas gracias, José Luis. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y espero que me visites, pues, por la UNI a tomarnos un cappuccino. Gracias, José Luis. Gracias, amigos. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia.